La doctora María Marván Laborde presentó su renuncia al cargo de comisionada del IFAI, el cual venía desempeñando desde 2002. Marván, quien fuera la comisionada presidenta fundadora del IFAI, aseguró que la labor que emprendió en el Instituto para colaborar en la construcción de un México más democrático, la continuará ahora en el Instituto Federal Electoral. Es una tarea, sin lugar a dudas, sustancial de la democracia. Dejo al IFAI por el IFE, abandono una trinchera por otra, pero son dos trincheras de una sola batalla, la batalla de la democracia en México. La comisionada presidenta Jacqueline Peshart destacó la designación que la Cámara de Diputados hizo a favor de Marván para ocupar el cargo de consejera del IFE y afirmó que se trata de un gran reconocimiento a la labor de esta como defensora y como una persona con vocación democrática, muy clara, muy presente en todo su trabajo académico y como servidora pública. En el mensaje dado a la comunidad del Instituto, la doctora Marván estuvo acompañada por la comisionada presidenta Jacqueline Peshart, por las comisionadas Sigrid Arts y Marilena Pérez-Jaén, así como por el comisionado Ángel Trinidad, quienes le hicieron un amplio reconocimiento. Gracias. 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 Gracias.